Llegó a Bolivia y en ese momento había algunos intercambios. Recibía mails de gente que me decía, oye, podríamos hacer, hazlo con nosotros en cambio de publicidad y no sé qué. Era al principio, los primeros meses de Mount Fine. Y entonces, al llegar, uno me propuso algo, me dijo, oye, ¿por qué no haces la asunción de ese monte de 6088 metros? Y yo de, ah, ok, va, pero pues yo no tenía ninguna experiencia, o sea, mi nivel es nivel del mar. Y ese nivel, o sea, ese era muy difícil hacerlo, ¿no? O sea, yo le pregunto, lo mismo, exacto, yo le digo, a ver, me interesa porque no digo no a nada. O sea, dije no a una sola cosa, entonces dije, nada más, voy a decir que sí a todo. Dime tú para calcular, ¿no? Si está bien y así a todo. Bungee jumping, saltar avión, nadar con cocodrilos, con lo que tú quieras, sí. Entonces, cuando me propusieron eso, dije, ok, le hice una pregunta, le dije, ¿qué porcentaje la gente llega ahí arriba? Y me dice, 50%. Dije, pues está bien, 50%, digo, o sea, con una determinación, tengo buena salud, hago deporte. Sí. Digo, pues, está bien, o sea, no es de que imposible. Y le digo, bueno, está bien, entonces, ¿cuánto tiempo va a hablar? Y él me dice, ok, las subidas son tres días para llegar allá. Ok, entonces, me preparo mentalmente, no sé qué, pero me dice, pero nos tenemos que ir, o sea, al día después, haz de cuenta. Porque tienen como schedules donde hay grupos y en ese momento se iba en un grupo, entonces digo, bueno, está bien, me voy con ellos. Y de nuevo una vergüenza enorme de lo que me pasa, o sea, te digo, hay algunas historias bien fuertes donde el primer día te entrena, te dice, ok. Y yo no sabía, o sea, te da una combinación para el esquí, yo pensaba que era lo máximo. No, tienes una combinación para encima de la de esquí, que te hace vueltas y los zapatos tienen unos spikes, como unos picos debajo, así de grande que te cortan. ¿Qué tan frío llamaste? Menos 15. Ya. No, frío, frío. Y en ese momento digo, bueno, está bien, lo hago, me atrevo y te dan unas cosas para subir así, te enseñar cómo hacerlo. ¿Y tú nunca habías hecho eso? No, nunca. Pero me decía que sí, que iba a estar conmigo, que era posible. Entonces, yo ponía eso en la nieve y te decía, no, así no, porque si te caes te puede entrar en la pierna, no sé qué. Ok, pues, córtale, o sea, algo, y hay técnicas, ¿no? Puedes bajar derecho, o sea, tienes que hacer como ese y no sé qué para salvar algunos músculos, no sé qué. Bueno, llevo azúcar. Si no se te queman las piernas. Se te queman las piernas. ¿Las pantorías? Sí. ¿Las pantorías? Entonces, el primer día llegó un campo, luego llegó un segundo día al, tienes un base camp, ¿no? Llegas de noche. El primer día llego y ya, pues, ya empecé, ya caminaste un día entero, ¿no? Y son tres. Entonces llego y al final yo estaba de, yo me enfoco, yo no hablo, yo me, mi música, mi motivación, y ya está. Yo he concentrado sobre ese objetivo. Y en la noche llegan algunas personas ahí comiendo, no sé qué. Y hay un chico que dice, oye, ¿tú qué haces? Y yo estaba escuchando. Soy súper extrovertido, es que hablo mucho, pero en este caso yo estaba enfocado. Yo digo, ¿yo cómo? ¿Me voy a dormir? Y no, nada más. ¿Pero por qué? Porque quería ahorrar mis energías. Quería estar enfocado en hacerlo bien. Entonces no quería gastar energía además, ¿no? Y escucho, ah, yo hago las siete montañas a través del mundo, no sé qué. Ok. Y tú, ah, vuelvo del Kilimanjaro, la montaña más alta, no sé qué. Ok. Y me doy cuenta que soy el único que no tiene ninguna experiencia. Pero que todos hacían eso. Sí, posible. Era su cosa. O sea, ese 50% era 50% de pura gente preparada. No, en ese momento no sabía. Entonces yo decía, bueno, no te preocupes. Entonces, si él dice, si tu Sherpa, se llama Sherpa el que te ayuda, que viene contigo, dice que sí, entonces tú ve, segundo día, voy caminando, bla, bla, y a las alturas son, es alto, tienes que, no hay camino, es de te lo creas, ¿no entiendes? Llegas, llegas al base camp. ¿Estaba todo nevado o no? Sí. ¿Siempre? O sea, en algunas partes depende la exposición del sol, qué parte, qué altura, o sea, depende. Pero arriba, puro hielo y fuerte, y así, así de picos y todo, ¿no? Entonces, llego al camp, el camp, el segundo es hasta 5400 metros. Es muy importante ese elemento. 5400 metros es la misma altura que el camp del Everest. ¿Por qué? Porque a 5500 tus células ya no se regeneran. O sea, cuando pasas eso, no hay suficiente oxígeno. El oxígeno solo va a tu corazón y a tus pulmones, no va a tu cerebro. Ya, entonces necesitas ir para recuperarte y luego... Sí, exacto. Entonces, es como por días te vas acostumbrando, pero arriba de 5500 no te acostumbras. No puedes vivir arriba de eso. Puedes estar, perdón, un tiempo, pero no puedes estar. ¿Y cuánto era? ¿7000? 6088. No, mami. Entonces, en ese momento, llego de noche y ya estoy súper cansado. Y llego y estoy comiendo, pero poquito, porque... Ah, te explican, tu sistema digestivo no funciona. No quieres ir mucho al baño porque no te puedes quitar todo. O sea, está complicado quitarte. Sí, es un pedo. O sea, es un pedo quitarte todo. O sea, no te puedes hacer así. Y le digo al Sherpa, digo, ok, está bien. Eran las, no sé, 7, 8 para decir algo. Digo, ya se acostó el sol. Voy a dormir. Dice, ¿dormir? ¿Cómo que dormir? Yo digo, pues sí, nos vemos mañana, ¿no? No, pero no vas a dormir. Me dice, si duermes, tu sistema respiratorio baja. No, mami. Entonces, tienes menos oxígeno. Entonces, te despiertes y estás fatal. Y, pues, a veces estás bien, otras veces no. Pero, pues, mejor acuéstate y... Y tú no sabías que no ibas a dormir el último día. ¿Cómo ibas a ver? ¿Qué es lo que crees? Y le digo, ¿por qué lo diste, cabrón? ¿Por qué chingados no me dijiste, güey? Exacto. O sea, obvio, pero ni modo, ¿qué quieres que le diga? Bueno, pues me devuelvo. Pues, no. ¿Pero el charpa se te pasó de lanza? No, eso es el principio. Es el principio. No sabes lo pasado de lanza que fue conmigo. O sea, arriesgó mi vida. Casi me muero. No exagero, casi me muero. En serio, la historia... Sí, pues ahí se te pasó de lanza. Lo que vas a escuchar es la mejor historia, o sea, la más loca que he tenido en mi vida en términos de riesgo. Lo más irresponsable que... Lo más así de... No, ahí sí dije, ya, eso es el límite de que nunca más voy a hacer. Llego, y llego, en ese momento, digo, bueno, está bien. Digo, pues entonces mañana... Dice, no, ¿cómo que mañana? Dice, el sol pega a la montaña, entonces se puede derretir y puedes tener problemas. Y te puedes caer en algunos lugares. Entonces, tienes que hacerlo... Empezamos a las 12 de la noche. ¿Qué? Digo, pero, o sea, yo acababa de... Y tú estabas muerto. Muerto. ¿Qué hora era? ¿Las 8 de la noche, 7 de la noche, 6? Algo así. Se había acostado el sol y poquito después. Y me dice, no, 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 tú enfócate en tu respiración, acuéstate, etcétera. Quizás dormir, pero súper poquito. Y yo así, güey. O sea, y ahí ya me empezaba a dar miedo, ¿no? Así de, güey, me estoy dando cuenta en que estoy entrando. Las 12 llegan, te preparas todo. Hace un frío. O sea, pensaba que en un momento dado, o sea, iba a hacer pipí. No sabía si iba a encontrar mi sexo. Estaba así, literal, no había nada. O sea, no mames, ¿qué estoy haciendo? O sea, nada, o sea, hace un frío. Pensaba, en un momento dado, güey, si hago pipí, es que se congela. O cómo funciona, ¿sabes? No, demasiado frío. O sea, fríazo. Llego en ese momento y le digo, ah, bueno, pues ya listo. Si me tienes que decir algo. Pero el base camp, ¿cómo era? ¿Qué era? Ah, era una casita. Es una casita. Es una casa donde puedes ir y tienes todo el equipo y tienes todo. Y hay un departamento donde puedes dejar todas las cosas de nieve, otro donde todo el mundo come. Y hay unos dormitorios. Pero lo más rústico que te puedes imaginar. O sea, no es, no es de... No es el bello, o sea, no, no, no hay nada. Entonces, ahí llega el chico y le digo, ¿me tienes que decir algo antes de que empecemos? ¿Se te olvida algo, Carl? O sea, ahora piensa, dime. Si no, llévate bien tu comida, lo que tomas. Y me dice, nada más te voy a pedir una cosa. No mires hacia arriba. Y yo de, ¿qué? Y dice, sí, no mires hacia arriba. O sea, tú, pase lo que pasa, tú te enfocas en tu camino, pero no mires hacia arriba. No mames. Y yo estaba pensando, si él me dice eso, es que hay una razón. Entonces, lo voy a escuchar. O sea, no me voy a hacer así de loco y de... No, está bien, está bien. Vamos caminando. Para que entiendas, son grupos. Hay algunos grupos de competencia, no sé qué, que hacen eso toda la vida. Y ya van y hacen hasta casi un tiempo y se preparan así. Son locos. La neta, no hay más locos que esos vatos. O sea, físicamente es lo más fuerte que he visto. Y luego yo tenía, yo estaba con un inglés. Entonces, iba el Sherpa adelante, el del medio es el que menos tenía experiencia, era yo. Y el inglés detrás. Así es la formación siempre. Así es la forma, con una cuerda entre los tres. Y siempre el del medio es el más. Pues no sé si siempre, pero así me tocó a mí. Entonces me imagino que a veces era... Y sí entiendo por qué, lo entendí después. En esta formación era así. Vamos caminando y yo puse mi música. Todo así tapado, bien. Nada más para... Eran tres días, como cuántas horas caminas al día. Es todo el día. Empiezas, o sea, los dos primeros. Sí. El último no, pero yo creo que caminabas como... Diez horas. Ya. Diez horas. No, sí, sí, un buen. Para decir, bueno, quizá te despiertas la mañana a casi cuando se levanta el sol y terminas cuando se acuesta el sol. Y tienes, sí, como unas diez horas, yo diría. Algo así. Pero no, pero el último día tienes que llegar en la punta antes de que llegue el sol. Porque si no es peligroso. Porque, pues, lo que te explicaba la reflexión y todo, así que no sé qué. Entonces, voy caminando y me acuerdo que ponía la música, pero sí quería escuchar un poquito lo que pasaba afuera. O sea, uno nunca sabe qué. Ah, avalanja, o no sé cómo se dice, la nieve que cae. O sea, yo tenía unas cosas en mi cabeza que no me atrevía a preguntar porque no quería hacer las respuestas, ¿sabes? Entonces, dejaba eso y todo lo que puede ser sustento. Estabas arrepentido caminando desde que puta madre. En ese momento no. Luego, pues, ya sabes la respuesta. Luego sí. Estoy caminando, lo único que escucho es... Es eso. Y hacías... O sea, tu respiración lo hacías exagerado porque no hay oxígeno. Entonces... ¿Todos o nada más tú? No, todos. O sea, quizás los otros... O sea, ellos tienen... Se ha demostrado que biológicamente tienen una adaptación en los pulmones que hace que ellos pueden vivir mucho mejor allá que nosotros. Pero ellos la pasan mal al nivel de la playa. Ok. Es algo raro, pero como... Pues me imagino que va a haber algo con presión, con todo. Pero la presión, la altura, te duele la cabeza, no te sientes bien, te sientes débil. O sea, los que... Si ya vas a la Ciudad de México cuando no conoces y te das cuenta que hay una diferencia, pero dos mil metros. Imagínate tres ciudades de México, luna sobre la otra. O sea, no. O sea, es súper fuerte la diferencia. Entonces, llegamos y ya no puedo más. En un momento dado digo, bueno, estoy cansado, necesito una pausa. Quito mi bolsa y me siento. No, no te sientes, me dice. ¿Cómo que no te sientes? Te dice el Sherpa, no. No, sí, no, el inglés. Me dice, ¿cómo te sientas? Digo, ¿cómo que cómo te sientes? Me dice, no, no, no. Güey, te va a costar mucho pararte y no sé qué. Digo, ah, en ese momento sentía que estaba bien. Entonces decía, bueno, está bien. Pero dice, no, pero no lo hagas de forma seguida porque te desmoraliza levantarse la energía y todo, ¿no? Me dice, güey, digo, no, nada más quiero tomar agua. Abro mi bolsa, me hace así, me dice, ¿qué haces? Digo, pues, tomo agua. Se congeló todo el chico. Y, güey, pues, no tenía la experiencia y lo puse en mi bolsa. Lo pones en contra de tu cuerpo, pero yo no sabía. Se te mamó el Sherpa, no te dijo nada. ¡No me dijo! O sea, hablando súper en serio, ¿qué tan arriesgado es eso? No, se le valió madre. O sea, repito. Se quería matar entonces. Entonces yo estaba así de, güey, ¿cómo voy a saber? O sea, sí. ¿Te dijo el inglés de que no, güey? Sí, y el inglés me dice, güey, pero ¿cómo? Y luego, o sea, yo... O sea, no tenías agua. Ya no tenía agua. Y entonces le digo al chico, le digo, güey, sinceramente, perdón, no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Y se me fue, le digo. Y muy buena. Él me salvó, así me salvó cañón. ¿El inglés? El inglés. ¿Cómo se llamaba el güey? ¿Te acuerdas? Pues, no, justamente, me encantaría. Es que creo que hay una forma de poder encontrar con mails y bla, 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 pero me encantaría encontrar su contacto de nuevo. Es que todos los mails que tengo que volver, pero me encantaría. Porque recibí algunas fotos, pero bueno. En ese momento me dice, ah, no, eh... Se motiva y dice, no pasa nada, no te preocupes, yo voy a compartir agua contigo, estamos bien. Tú tranquilo, tú levántate, vamos. Pasa otra hora o algo así o dos horas y sí siento que me pesa, güey. O sea, tienes una bolsa de 15 kilos, tienes tu cosa, tienes... O sea, más solo la ropa que tienes pesa, güey. O sea, realmente, los zapatos son así unos... O sea, tienes muchos kilos encima, güey. Y me dice... No. ¿Y qué? ¿Qué ibas a decir algo? No, 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 me agarraí la situación. Ah, no, 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 espera, ahí va. Llegó un poco más tarde y lo que puedes comer es azúcar directa. O sea, yo comía oreos. Nada más eso porque no puedes comer plato normal porque tu sistema digestivo no funciona. Tienes que dar azúcar rápida para darte energía directamente. Entonces, lo poco que logras digerir es eso. Entonces, yo estaba así de... Bueno, ¿cómo eso? Y le digo al chico, le dijo, mira, ya no puedo más. En serio, ya sentía que no podía más. Y me siento mal, siento que ya no tengo energía, bla, bla, bla. Y en ese momento le digo al chico, le digo, güey, voy a ser sincero contigo. No tengo experiencia. Y el gran problema en esa situación es que tú, si tú paras, los tres paran. Están amarrados. Y él pagó y él viajó de Inglaterra para ese elemento. Entonces, la responsabilidad era sobre mí. Y yo me sentía más mal por él que por mí. Yo por mí vuelvo a un hotel ahí tranquilo. Pero en ese momento yo estaba pensando... O sea, si te quedabas abajo, tampoco podían subir los otros. No. O sea, tienen que subir los tres con nadie. Los tres, si abandonan, al subir, se devuelven. Pero no puede el Sherpa bajar y subir porque es de nuevo a trabajar. Y aparte, empiezas a las 12. Y habíamos horas que íbamos caminando. Entonces, al regresar y subir, ya perdiste el día. O sea, no, es imposible. Entonces, en ese momento me dice... Le veo la cara y le digo, mira, nunca hice nada de eso. Es la primera vez y todo. Y veo su cara que cambia poco a poco así mirándome. ¿Qué? Le digo, y le hablo, pero no hablaba también en inglés el Sherpa. Le digo, mira, me estafaron. O sea, hablando súper en serio, querían publicidad, querían tener eso. Y me dijeron que era súper fácil. O sea, fácil. ¿Se te pasaron de lanza? No, no, sí. Entonces le digo al chico, oye, mil disculpas, pero siento que ya no puedo. Me dice, no, 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 mira. Me mira la cara y me dice, no te preocupes, vamos a lograrlo. Dice, primero, vamos a llegar, creo que en verdad no me acuerdo, Five Argentinians. Y digo, Five Argentinians. Digo, ¿por qué se llamaba Five Argentinians? Al chico me dice, pues se murieron cinco argentinos. No, mamá. Y me quedo, sí. ¿Qué? Y yo pensé que era un chiste, es en serio. Sí, no, mamá. O sea, yo de, ¿qué? Y me dice, no, vamos a llegar ahí. Vas a lograr, no te preocupes. Y luego vamos a seguir caminando, no sé qué. Dale, tú puedes, no sé qué. Bueno, ok. No mames, güey. Voy, sigo. Llegábamos a cinco argentinos. Subimos más. Y en el momento va a empezar, vamos a un ritmo lento comparado a los demás. Y ya que estoy ahí, siento, ya no puedo más. Me duele la espalda, las piernas, me duele todo. Y hago un error. Migo arriba. No. O sea, lo que no te, o sea. Para ver, ¿cuánto te faltaba? O sea, todo el tiempo ibas así o para atrás. No, adelante o abajo, pero no arriba. O sea, es otro movimiento. Entonces, entendí por qué no puedes mirar arriba. No es la montaña. El gran problema es que es de noche y tú tienes tu lamparita. Nosotros nos dio unas, no sé si fue ese día, pero la luna nos daba una luz increíble. O sea, parecía que veías bien. Era un espectáculo increíble estar ahí. O sea, hablando súper en serio, era precioso. ¿Pero era luna llena o era? Sí, yo creo, porque era demasiado, era mucha luz. Entonces, le pegaba la luna, se reflejaba y se reflejaba en la nieve de la montaña. A lo mejor, ¿por eso eran tan pocas expediciones? Quizás, no sé. Creo que lo siguen haciendo de todos modos, la verdad. No creo que sea en ese momento, pero quizás es buen punto. Pero, tú tienes tu lamparita acá. Entonces, cuando miras allá, ves a los otros grupos. Güey, la talla de un, era ni siquiera una estrella. Un punto allá ha sido. Es calavera. Pero así de, y tú viendo tu lámpara así, y ves que es un punto así de la nada, que va caminando, pero como hormiga. Y te das cuenta de, eso tienes que ser tú, güey. O sea, y te desmotiva por completo. Y ahí se me fue. O sea, la energía dijo, no, 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 no. O sea, no, 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 no. Y al Charpa no le aumentabas la madre. No, sí, o sea, en ese momento, ya la relación, me estaba dando cuenta, pero estaba pensando, güey, no gastes tu energía en esto. O sea, le vas a decir cuando estás abajo. Te vas a imputar, pero no lo gastes en este momento. Sí, no mames. Todo era energía. Tu respiración, lo que tenías que hacer, etcétera. Lo único que estaba pensando es, maximiza tu energía. No mames. Entonces, en ese momento, el chico, yo me pongo a llorar. O sea, tengo la lágrima acá. Yo no puedo más, ya no puedo. Me hace algo increíble. Hizo su opuesta. Hizo lo mismo que mi madre. Me dio la cachetada, güey. El inglés. Me dio el inglés. Dije, güey, no eres así, no sé qué. Tú puedes. No vas a abandonar el día tres cuando solo te queda eso. Lo vamos a lograr. Vamos a ir a Polish Peak. Polish Peak, güey. Se murió un polaco. No mames. Lo supe luego. En ese momento no pregunté. Digo, pues te lo imaginaste, ¿no? Sí, me lo imaginé, güey. Pero me dice, no, ahí voy a estar. Te voy a ayudar. Vamos juntos. Y sí me dio energía. A mí me funciona ese tipo de técnicas. O sea, me das eso y sí me da energía, pues. Pero hice un error muy grande que te vas a entender. Di toda mi energía al subir eso. Toda, toda. O sea, todo. Dije, yo voy a lograr porque voy a lograr. Ya, ni modo. O sea, si me tienen que cargar al final, no importa. Sí, te mentalizaste que esa era la meta, el Polish Peak. Y el, no, no, ya el final. El Polish Peak es intermediario, pero faltaba poco entre el Polish Peak y eso. ¿Cuánto faltaba para el Polish Peak en horas? No, 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 no tanto. Polish Peak estaba cerquita, pero el monte quizás quedaba una hora y media, algo así. Pero una hora y media. Sí, de nieve, valiendo más. Sí, exacto. Y sin poder respirar, chido. Entonces, subiendo. Y aparte de pensar en la bajada. Exacto. No, 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 ahí está. Ahí sí, ya lo encontraste. Yo no pensaba en la bajada. Entonces, obvio. Estaba tan enfocado, tan determinado en voy a lograr estar ahí. Que yo pensaba, pues, luego que es bajada. O sea, no pensaba en eso. Bajar me resbalo. Sí, luego, exacto. Entonces, pensaste lo mismo que yo. Bueno, me resbalo y ya, ¿qué pasó? Entonces, en este momento, faltan 80 metros. Ah, no. Sí, 80 metros. Caigo. Pero bien, ahí el amanecer. El amanecer, güey, no te lo puedo describir mejor que ves cuando estás en un avión y ves a través de una ventanita chiquita acá. Sí. Ves las nubes y todo eso. Las nubes están abajo, el sol sube y tienes unos colores, pero no hay avión. Está todo despejado. Eres tú experimentando en contra de la montaña algo que no puedes experimentar. No, es una mamada. Es lo más bonito. Pero en Polish Peak se tiraron ahí. Ok. O sea, Polish Peak era como una parte y luego tenías que... Exacto, es un checkpoint. Entonces, cuando llego ahí, los que están arriba, el Sherpa así subió los 80 metros para ver cómo estaba todo para poder llegar ahí y no, porque no tienes mucho espacio. Y les dijo a los demás, este vato nunca ha hecho eso y llegó acá. Entonces, llega la gente, felicidades, no sé qué, lo hiciste. Pero no llegué, faltaban 80 metros y yo ya no, me tenía que parar, güey, y yo no podía pararme. Estaba así, en un momento casi le estaba diciendo, güey, arrastrame hasta allá, güey. Hasta 80 metros. Pero me sentía demasiado mal de decir, güey, quedan 80 metros, no seas perreco, güey. O sea, ya al final sí, pero... Entonces, subo, no, no termina. O sea, 80 metros, ¿cuánto te tardas en subirlos? No, no, en este caso, no es 80 metros de desniglado, es 80 metros en total. Entonces, eso estaba bien. No, 80 metros en altura te tardas un buen. Ve, el Point está en 6088 y tienes el Campa de 5400. Entonces, tienes 600 metros, o sea, 688 metros, ¿no? Entonces, sí y no. Bueno, entonces, llego, hago la foto más falsa de todos los tiempos, el Monfein, te voy a dar también la foto de eso donde estoy subiendo ahí. Y una foto donde yo, cuando yo estaba subiendo, para que vean lo que era, y en ese momento bajo, de un lado tienes, creo que se llega a ver, no me acuerdo bien, no sé si es Perú, tienes algo todo seco a un lado, todo donde hay nieve en el otro y está hecho mierda. O sea, yo no podía más. Hago una foto así. ¿En dónde, dónde es esto? ¿En qué país? Bolivia. Bolivia. Es frontera con Perú. Sí, creo que era frontera, yo creo que se alcanza a ver Perú o algo así. Me contaron algo, pero la verdad no tenía la cabeza, ya no tenía nada, oxígeno, ya no sabía, me dolía la cabeza, me dolía todo. Entonces, al bajar, empiezo a bajar y le digo, güey, está bien, ahora es bajada. Y dice, güey, son cuatro horas. Cuatro horas. Y yo así de, es que no bajas como escaleras. Sí, ¿no? Bajas tomando tu tiempo y te pesa y también es casi más difícil la bajada porque la posición, uno es hacia ahí y juegas con la gravedad. Te cuestan las piernas. Te tengo las rodillas. Tienes que aguantar la bajada, entonces tienes que aplastar de una cierta forma que sí te quema. No, al bajar fue lo peor de toda mi vida. Empiezo a bajar y me empiezo a sentir mal, empiezo a vomitar así de... En el camino. En el camino, vomito, no me siento bien, siento que me está dando vuelta la cabeza, me caigo, me caigo otra vez. Te caes. Me caigo, pero varias veces, o sea, así, pum, así, pum, así, y más y más. Y hay momentos que son como desmayado, pero no, o sea, de ya no tener fuerza, realmente no tener fuerza. No como dices, ah, ya no tengo fuerza, no, de no tener, experimentar eso es algo loco. De realmente de caer tantas veces y tan mal que empezaron a jalar la cuerda para que sabían que yo iba a caer. Pero para amortizar, amortiguar la caída y que porque me caía y me podía caer pues mal. Tienes un casco, pero pues en la cara... ¿Y te acuerdas de la bajada o lo ves como borrosa? No, 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 me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas perfectamente? Me acuerdo de algunos momentos muy fuerte porque cuando estoy bajando, en un momento dado, le digo, ya no puedo más. Y le estoy diciendo lo que dijiste tú, güey, deje mi bolsa acá, dejo todo, ven. O sea, o en serio le dije, hago así y había una bajada en un momento. Digo, déjame caer. Y me dice, güey, estás bien pendejo, hay yoyos ahí de 20, 30 metros. Si caes y te mueres, güey, o sea, ya valiste, por eso están esas cuerdas. Y yo me desesperaba, estaba realmente desesperado, desesperado. No, la palabra real, desesperado. O sea, ahí encontraste el significado real de desesperación. No, sí, sí, eso, pero el punto mayor es de casi llegábamos y ya le dije, en un momento dado me doy vuelta y me doy cuenta que el inglés no se siente bien. Realmente no se siente bien, no hay camino, es de te lo creas, esto es lo que te está explicando. Y miro al chico y le digo al Sherpa en español, le digo, güey, no se siente bien, ¿qué pasa? Me dice, si dos no se sienten bien, lo único que tengo que hacer, los tengo que dejar acá, tengo que ir a bajar y subir a intentar encontrarlos y a ir por ayuda. No mames. Entonces, ahí, güey, el hit de adrenalina es el más poderoso que he tenido. Realmente pensar, a ver, pensar, me voy a morir, es una sensación que nunca, o sea, mismo con realmente pensar, me voy a morir ahora y de esta forma, es lo que, hay algo de sobrevivencia, hay algo que te da una fuerza. Que es loquísima, loquisisisisísima. Y ahora yo le dije al inglés, le dije, güey, vamos a estar juntos, no te preocupes. No, güey, como estaba, no creo que, güey, se lo hubiera noqueado, yo creo. A eso sí estaba muy mal. No, estaba mal, estaba mal. ¿Pero qué tú? No, 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 nada mal como yo, pero me daba miedo que estaba empeorando, es lo que me estaba dando. Y muy rápido, ¿no? Pues, no sabía, no conocía el camino, entonces no sabía qué porcentaje, no, no se caía, pero lo veías pálido, o sea, pálido, pálido. Y en el momento donde estamos bajando, le dije, güey, ¿sabes qué? Destrocemos nuestras piernas, ya no vamos a hacer en ese, vamos derecho, ya, o sea, no hay opción. Cuando vas derecho, tú le aplastas a tus piernas de una cierta forma que las desgasta más. Sí. Pero, lo que yo no sabía es que con mi zapato, la aplastaba en la uña, la uña empezó a aplastar más todavía en mi pie, me empezó a sangrar. Y yo no, o sea, en ese momento, pues, con el frío, con la adrenalina, con todo eso, sí sientes que te duele algo, pero no sientes que es eso. Güey, llegamos al camp, me puse a llorar, lo abracé, ya no, caímos, me quité los zapatos porque ya no podía amar, todo lleno de sangre, güey. O sea, se me, literal, se me cayó la uña, ya no tenía uña. No, güey, llegué y, obvio, estamos tan muertos y llegué a la ciudad y esa ciudad, pues, era en, ¿cómo se llama? De Bolivia, me quedé en un hostal, así, dormí no sé cuánto tiempo y luego comí y caí enfermo, güey, perdí 7, 8 kilos en ese momento. ¿Y el Sherpa? No, o sea, el Sherpa sí un día lo veo, o sea, obvio en ese momento no piensas, o sea, no, es de, caí al piso, me tuvieron que cargar al carro, no, ya no tenías, o sea, y estaba así de. ¿Caíste al piso cuándo? ¿Cuándo llegaste al final? Cuando llegamos, literal, caí antes de llegar porque estaban suficientemente cerca para recoger. ¿Pero la bajada de 4 horas es al checkpoint o es? No, 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 desde todo arriba hasta abajo eran más o menos 4 horas, que es más rápido que, por ejemplo, te vas a las, no sé, a las 12, llegas como a las 6 y de las, te tardas 6 horas en subir y como 4 horas en bajar y llegas como, ¿te acuerdas que te dije lo del sol? Algo así, más o menos, no me acuerdo muy bien las horas, pero algo así. O sea, 6 horas en subir la tercera parte y 4 horas en bajar toda. Exacto. Ok, algo así. No mames. Entonces, no, Bolivia, si fuera. Pero que te di, no te decía nada de que, ah, mira, ánimo, o sea, se reía el Sherpa o. Güey, la neta, tienen una predisposición increíble porque él luego me ayudó con la bolsa, pero tenía su bolsa y carguía la mía y seguía camino. Güey, no, es que están hechos para ese entorno. ¿Cuántos años tenía él o tiene él? Es una buena pregunta porque parece joven de piel, pero creo que era mayor. Entonces, le daría 35 años, algo así, pero si se veía, es que pues con todo el ejercicio, con todo el entorno, es aire fresco y todo, pues creo que tiene buena piel, pero no. Digo, a final de cuentas el Sherpa tenía razón. No, no, no. Ah, no, no, no. Fui a ver en Wikipedia, estuve buscando algunas cosas, etcétera, por el video que quiero hacer. Son 26% la gente. No mames. No son 50. El 26% sí llega. Sí llega. No mames. El 26%. Y llegaste. Pero, 26% pero de bueno. No, pero hablando súper en serio, me pagarías, y voy a decir un monto en serio, me pagas 500 mil dólares. No voy. No lo vuelves a hacer. No lo vuelves a hacer. No, 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 así de, ahora le tengo miedo, le tengo mucho respeto a todo eso. Pues ya sentir que te vas a morir. No, es demasiado ya, o sea, ¿pa' qué? O sea, realmente ¿pa' qué? Lo hice gratis. Sí, sí, no lo haría por 500 mil dólares.